Martes, 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 amadres, diecinueve de julio ¡Llegó la hora! Tres historias, tres horas, tres series ¡La noche que cambiará tus noches! A las ocho, siete, centro, estrena Silvana Sin Lana A las nueve, ocho, centro, Sin Seno, Sia y Paraíso A las diez, nueve, centro, Señora Acero, La Coyote ¡Ey, ¿sério? Tres historias, tres horas, tres series La noche que cambiará tus noches Martes, son tres ¡Algo único! ¿Me entendiste?